Yo pongo el corazón donde me duele, y donde me duele estas voz. Bolivia, me pareció escuchar tu nombre. Bolivia, repitió, hasta que te nombraran siete veces, una tras otra después. Alina, Catalina, Victoria, Malena, Sofía, Lucila y Paula. Y otra vez Paula, tal vez. Pero antes, sin saber, sin pensar, fuiste Bolivia. Allí, donde está el miedo, llega y te detiene. Donde mataron al Che. Mitad mujer, mitad linterna. Sueño que flote una luz tenue en la que ve. Que no entra en una panza, en la que sobra, en la que queda, en la que flota. En ninguna panza, una caverna y en mi sed. Se mueve. Una luz interior rodeada por un halo de sombra la acompaña. Cuando no hay luz, ella ve. Con los ojos cubiertos de lágrimas, entre góngora y de samalima, entre limón y mandarina, ella ve. No es carnaval, no es feriado. No es comparsa, ni murga, ni polacos. Ni mamparas que se rompen al caer. Ni máscaras, ni ventanas que se abren con el sol, ni cenizas. No es, pero ella ve. Por suerte nadie muere, ni se excita de más en el apuro. ¿Por qué deberían hacerlo? ¿Acaso no aprendieron en el ayuno? Nadie ve, pero ella ve. No hay puno maguaqueña, ni apuro. Ni marco, ni mareo. No hay quebrada que la nuble con el sol, ni canto boliviano y chaya. Ni estrellas en la noche de Navidad. Ni Navidad, ni fin de año, ni cumpleaños. Ahí espera. Es chiche, es cheche, es comarca. Ese queco que no fuma, ¿para qué? Si no es mentira. Es un baile que se baila con los tres, donde ella ve. Con máscaras que aún están colgadas en la casa, que se mueven en disfraz en diagonal, hacia ambos lados en la pared, donde ella mira. Como las muñequitas chinas que juntaba o eran rusas, en lanas tejidas al crochet. Entre limón y mandarina las espero, o los dibujos que calcaba de una nena que no es, que no es. Lo que no es decir que yo no fuera, o que no haya sido por más que esté siendo en este instante, en que Bolivia se duerma en la que es. Sordo era el silencio cuando me lo contaste. Mudo su nombre cuando la nombraron por séptima vez. Que hasta creí no haber respirado esos segundos. Las últimas luces que apagaron aquel capítulo triste de su corazón Butulkov. Pero no te diste por vencido ni vencida. Ni árabe ni turca ni judía. Y caminaste por sierras interminables sin aire ni esperanza desde ese día. Transpirando, mascando coca. Ardiendo como arena en el desierto, seco de adjetivos. Que ni Perlonger pudo. Que ni Perlonger pudo. Que ni hasta Pedro murió. Ni Austria-Hungría con sus orientales. Ni el lugar aquel donde ella estuvo. Ni este, ni esta copia. Arrancando un mal recuerdo, pero vivo. A la oída de un recuerdo malherido, de una pérdida. Que cada tanto te muerde en la garganta y te lastima. Te ahogan el flujo del reflujo. Pero no hay piel naranja que pareciera cubrir su rostro todavía. Donde las mariposas revolotean su sonrisa. En un país donde solo los que soportan el dolor pueden vivir o se van. Quebrados como flores por el peso de sus hojas. Las exhaustas madres pasean a sus guaguas a salvo ellas. Con el rencor que deja el abandono. Ese vil resplandor que esparcen las estrellas. Cuando se caen del cielo y se deshacen. La pared de los jardines salpicada por las gotas de paraíso tras la lluvia. Por los haces de una luz enseguecida de Zora. Porque ya somos grandes, pero sos. Pero ves, digo. Su sombra entre los párpados de dicha. En esas noches cansadas de fiestas carnavales. Donde ya nadie pasa. Perfume de amantes sin sol. Jadeos, trapeos aromatizantes. Kayak. El desvío de una nube en primavera. Vista desde la ventana de una flor. Y ella escucha la llovizna entre las chapas. Y ya no confunde sueño con deseo. Y se hace traer su propia voz. Su caricia, su anhelo, su cara, su hija. Mi deseo y se acuestan. Suavemente en la cuna. Las lágrimas de virgen. Que dejará libre esa intemperie por si acaso. De vacaciones esperando. Diciendo que está ahí. Que está al caer. Que está por venir. Que llegó tarde. Que la perdonen. Que repartan los regalos. Que esta vez hay para todos. Que trajo un mar. En un frasquito de vidrio que desó desbordamares. Un mar para una niña boliviana. No para que sus ojos se conviertan en azules. Que quizás los tenga. Sino para que le devuelvan sus ganas de mirar. El texto está en Amores Truncos y es de Juan Botana.